Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en donde se encuentra lo que en su momento se conoció como el Teatro Nacional de Guatemala. Sí, aquí estamos en uno de los espacios culturales más importantes de Guatemala, una construcción única de alto valor arquitectónico y de impresionantes dimensiones, que poco a poco lo vamos a ir descubriendo juntos en esta caminata. Definitivamente es un ícono de la ciudad de Guatemala y unificado al centro cívico de la ciudad, construido exactamente en una colina que sustituyó una construcción militar a un espacio que está dedicado a las artes y la cultura en general. La huella emborrable del gran artista plástico Efraín Recinos en todo el conjunto escultórico hace de este complejo una verdadera obra de arte a gran escala y lo convierte en el sitio cultural dedicado a las artes escénicas más importantes no solo de Guatemala, sino también de Centroamérica. Definitivamente es una construcción masiva, es bastante grande, bastante imponente e impresionante que al momento de la construcción, de la grabación de este video, todo el complejo cultural se encuentra en un proceso de mantenimiento general, o prácticamente una reconstrucción, podemos decir en algunos casos, ya que desde su inauguración no se le había dado ningún mantenimiento ni al interior ni al exterior de todo el recinto. Pero hablar sobre la historia de esta colina es hablar de los vestigios que tenemos ahí en pantalla del Museo del Ejército. Es el único espacio que quedó de lo que fue en realidad la primera construcción realizada en esta colina que fue el Fuerte de San José de Buenavista, que se remonta al año 1846, donde el 25 de mayo de ese año se inaugura este fuerte o el Castillo de San José para la protección de la ciudad, aprovechando la altura de esta colina y que habían impresionantes vistas a gran parte del Valle de la Ermita, que también funcionó como una cárcel estatal. Al avanzar los años, ya en 1872 se empieza a utilizar como un cuartel militar y también una parte de esa construcción como una escuela primaria. Y dentro del complejo de este fuerte se encontraba un polígono de tiro para fusileros, los almacenes de municiones, la caballeriza y una laguna que estaba rodeada por un puente levadizo. Así es que este sería como la primera construcción realizada en esta colina, que está ubicada dando una vista impresionante a gran parte de Nueva Guatemala de la Asunción y que se ve en algunos puntos de todo este complejo unas vistas espectaculares para sacar fotografías impresionantes de toda la ciudad. Y que posteriormente es convertida en todo este complejo que estamos observando, nos encontramos sobre la explanada en donde convergen todos los escenarios y todas las estructuras de este centro cultural. Y hablar de este centro cultural del teatro nacional es hablar de la construcción original de este centro de cultura y arte y de la pérdida de un ícono teatral histórico. Hablar del Teatro Nacional de Guatemala es hablar del Teatro Colón, que era el espacio considerado como el anterior Teatro Nacional de Guatemala, que previo a la reforma liberal era llamado Teatro Carrera. El Teatro Carrera fue finalizado en 1858 en la actual zona fundacional de la Nueva Guatemala de la Asunción. Fue el primer proyecto de gran envergadura realizado luego de la independencia de España, una obra constructiva de Miguel Rivera Maestre y José Beckers de estilo helénico. Posterior a la reforma liberal, el teatro fue sometido a una renovación donde en el tímpano de la fachada se colocó una alegoría romana a la música elaborada en alto relieve. En este contexto, se rebautiza al edificio como Teatro Colón por la celebración de los 400 años del descubrimiento de América. El teatro fue dañado seriamente durante los terremotos de Navidad de 1917 y 1918, y posteriormente, por sus severos daños, demolido en 1923. El Teatro Colón estuvo al servicio de la población durante 59 años, hasta que estos desastres naturales apagaron las artes en este lugar. A partir de esto, fue que se busca la comisión y la búsqueda de un espacio para la construcción de un nuevo teatro. Y es ahí que empiezan estas iniciativas, gracias al gobierno del expresidente Miguel Idígoras Fuentes, en donde se buscaba definitivamente convertir al antiguo Fuerte de San José en un centro cultural que tanto necesitaba Guatemala definitivamente. Convertir el espacio militar en un espacio de las artes era darle una gran importancia a esta rama de la artística que tanto necesitaba este país, y el proyecto realizado en dicha colina constaba en tres fases diferentes. Convertir una parte del antiguo Fuerte en el museo, que es lo que estábamos viendo casi al inicio de nuestra caminata. El teatro al aire libre construyó un teatro al aire libre que se utilizó la explanada o parte de la colina en su relieve para la construcción de este teatro al aire libre y la construcción más importante que era el Teatro Nacional. Y es aquí en donde se contratan a dos grandes artistas y arquitectos de la época. Se le comisiona al artista y arquitecto Elfahín Resinos el diseño y la construcción del teatro al aire libre y al arquitecto Mario Vinicio Asturias la zona del Teatro Nacional. Es ahí en donde el arquitecto Vinicio Asturias empieza el diseño de un teatro de estilo moderno que contestara arquitectónicamente con las construcciones del centro cívico que se encuentran prácticamente al frente de esta construcción. Es ahí en donde se inicia la construcción de las fundaciones, pero pasan una gran cantidad de situaciones en la historia. El 31 de marzo de 1963, un grupo de militares derrocan a Hidígoras y abonándole a eso en 1965 el arquitecto Asturias fallece en un accidente automovilístico. Y es ahí en donde el proyecto prácticamente se detiene. Para poder avanzar con esta construcción se le comisiona completamente el proyecto al artista Elfahín Resinos para que fuera el encargado de administrar, dirigir y construir todo el complejo. Y aquí Efraín Resinos le hace una modificación completa a los diseños de Asturias y convierte una construcción meramente modernista a una construcción bastante impresionante, un proyecto bastante ambicioso y los trabajos se renuevan en 1971. Y es aquí en donde ya empieza la concepción que unifica definitivamente los paisajes naturales de Guatemala y las estructuras de tipo prehispánicas e incluso la fauna de Guatemala. La fachada principal del edificio principal que mira hacia el centro cívico muestra una amalgama de estructuras y elevaciones que simulan una pirámide maya, las elevaciones de los volcanes agua, fuego y pacaya. Pero también, aparte de simular estos dos conjuntos, una construcción maya y los volcanes, también simula un jaguar en posición de descanso en la cual, si vemos la fachada de frente, que ya la vamos a mostrar, en la parte izquierda de esta se muestra la cabeza de este gran jaguar que está en posición de descanso. Y en esta zona, el arquitecto y artista simula las estructuras de la marimba, que de hecho aquí tenemos la talla del gran artista, el genio de la arquitectura Efraín Resinos. También otro detalle impresionante es el uso masivo de azulejos en pequeña dimensión o también llamadas teselas, que juntas conforman un mosaico en degradé en la fachada con tonos negros, azules, celestes, aqua y blancos, que simulan desde la tierra guatemalteca hasta toda la combinación de colores del cielo guatemalteco. Pero en su interior, en parte del lobby, también se encuentran mosaicos de estos mismos materiales en gradientes en color naranjas, que simulan los atardeceres de octubre en el lago de Atitlán que tanto le apasionaban a Efraín. Adicional a esto, al entrar en el complejo completo del teatro, en la construcción principal del teatro, este está forrado en su mayor parte con alfombra en techos y paredes, que este es algo bastante curioso, ya que en pocas construcciones se pueden ver que hayan alfombras en los techos, pero esto radica en el mantenimiento y el cuido de la acústica del interior, ya que esta colina se encuentra sobre el espacio aéreo utilizado por el Aeropuerto Internacional La Aurora, y por tal motivo evita que el ruido de los motores de los aviones que pasan sobre el teatro ingrese al interior de todo este espacio, y lo más importante, que evitan que ingresen al interior de la gran sala. Hablando de la gran sala, es un espacio de tipo proseño y su arquitectura en general dentro de la influencia moderna futurista, que definitivamente era un artista en eso, Efraín Recinos, y prácticamente raya en convertirse en un monumento escultórico. De hecho, acá tenemos una panorámica de una parte de la fachada en donde se encuentran todos esos gradientes del mosaico que se utilizó para la construcción. El espacio posee un área de construcción de 8.2 manzanas y a un costo de 14.837.552.68 quetzales de 1978, que convertido a dólares, para usted que no vive en Guatemala, es más o menos 1.882.426.95 dólares de los Estados Unidos de América, también de la época de 1978. El teatro fue inaugurado el 16 de junio de 1978 durante el gobierno del expresidente Kiel Lagurd García. Además, como dato curioso, y por decreto legislativo 35.87, el 26 de julio de 1987, el Teatro Nacional cambia su nombre a Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en honor al ilustre literato guatemalteco, en el marco del vigésimo aniversario del otorgamiento de su premio Nobel de Literatura. Así que es un complejo que ahora ya no solamente es llamado Teatro Nacional, por eso les decía al inicio que era conocido como, porque su nombre oficial es Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y es un complejo cultural que consta de tres teatros. La gran sala Efraín Recinos, que aloja 2048 personas sentadas, dividido en platea, platea 1, platea 2, palco 1 y palco 2. Además, el espacio del Teatro de Cámara Hugo Carrillo, construido para presentaciones musicales y escénicas a menor escala, con capacidad para 325 personas. Y el Teatro al Aire Libre o Torre Né Castillo, un teatro con aforo para 2.300 personas, y que dentro de sus elementos más importantes y llamativos, se encuentran las torres de iluminación llamadas Nahuales Protectores. Eso es como parte de los edificios principales, digamos. Pero además, están en este recinto los siguientes espacios, como el Salón Dorado, el Bar Disco, Tras Bastidores, la Galería Efraín Recinos, la Plaza Principal, que es donde estábamos caminando hace un momento, la Plaza Mujeres, la Plaza Sur o Cubo Escénico, la sede de Radio Faro Cultural, la Plaza Cultural y Recreativa Balam, la Plaza Maya, la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Domínguez Padilla, la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez, la Marimba Femenina de Concierto Ichokib Aj O'Homab, y la Marimba del Concierto de Bellas Artes. Son los demás espacios e instituciones que conviven en este lugar. Y aquí, como observamos, este espacio cultural se encuentra en un proceso de remodelación desde el 2022. De hecho, hemos subido a esta parte que se podía ingresar para mostrarle cómo, primero, cómo se observan los avances de la revitalización de este espacio, y segundo, cómo el artista Rafael Recinos imaginó todo este concepto. De hecho, hay muchos espacios como este que vemos ahí que pueden ser marcos fotográficos en donde poder retratar la ciudad de Guatemala desde las alturas de una manera bastante impresionante. Todo este proceso de remodelación y mantenimiento que no se hacía, pues, desde la inauguración en los 70. Está a cargo el arquitecto Derson de la Cruz que el Ministerio de Cultura y Deportes está publicando continuamente estos avances de la renovación de estos espacios para que la población en general conozca más sobre la historia de este espacio. El proceso lleva las reparaciones mayores, mantenimiento en general, mantenimiento de los mosaicos, en donde se hace un trabajo de retiro, selección, limpieza, preparación y colocación de las piezas recuperables, la sustitución del afombrado interior, la limpieza de las plazas, las piezas escultóricas, el sellado para evitar filtraciones y el mantenimiento de la escultura principal. Se encuentran trabajando alrededor de 40 profesionales y técnicos en restauración, respetando el estatus de patrimonio cultural de la nación. Y todos estos trabajos tienen un costo que asciende a los 4.800.000 quetzales. Así es que es un trabajo bastante fuerte que se está realizando por el gobierno de Guatemala para rescatar un espacio cultural bastante importante que yo en personalidad debería decir que es el centro cultural más importante en la región centroamericana por sus dimensiones y por su arquitectura. Un espacio bastante bonito acá en Ciudad de Guatemala. Y bueno, con esto vamos cerrando ya nuestra caminata conociendo este centro cultural Miguel Ángel Asturias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. A usted que es nuevo en el canal, bienvenido. Suscríbase y también presione el botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners conociendo ciudades de Centroamérica y hablando un poco de historia, de arquitectura y de momentos de las historias de nuestros países de Centroamérica. Así que desde acá, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias esta obra de Efraín Recinos nos vamos despidiendo de ustedes agradeciéndoles nuevamente por la sintonía y nos vemos hasta la próxima conociendo otro punto más de la República de Guatemala. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.